Buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias por su asistencia aquí. Soy Chema Felices, vicepresidente de SM, la cabecera del grupo de la cual PPC forma parte. Y estamos aquí en este momento con un gran evento, un gran evento para hacer un debate de diálogo público para el futuro de la convivencia en el País Vasco, aprovechando la publicación de este libro que todos ustedes han visto y que tienen aquí puesto, libro de Javier Elzo, tras la losa de ETA. Digo que es un evento importante y para nosotros, para PPC, un gran acontecimiento, primero, por contar con Javier. En segundo lugar, por contar con dos personas conocedoras perfectamente de la problemática de la que vamos a hablar y personas que se ocupan directamente de esa situación. Creo que para todos ustedes es conocido, pero me van a permitir que diría que junto a mí está Iñaki García Rizabalaga, profesor de la Universidad de Deusto, víctima del terrorismo. Su padre fue asesinado en un momento concreto. Y más allá, al lado de Javier, tenemos a Íñigo Lamarca, por todos conocido, el arteco en este momento y hombre que ha estado siempre en la misión de trabajar por y para la convivencia de la paz en este país que nos ocupa. No quiero decirles nada más, simplemente narrarles cómo va a ser este momento en el que vamos a encontrar. No queremos hacer una presentación al estilo, sino que queremos, como le decía al principio, hacer un diálogo a partir de un libro, hacer un diálogo entre personas conocedoras perfectamente de la situación. Al final, queremos que todos seamos muy puntuales, al final, abriremos un turno de preguntas para que también podamos saber, a partir de nuestras preocupaciones y de nuestras ocupaciones, cuál es la opinión de estas personas que perfectamente conocen la situación. Para terminar, yo sí que quiero decirles que en algún momento se nos ha preguntado por qué PPC, que es una editorial con más de 60 años de historia y que tiene un marcado matriz religioso, por qué se ocupa de temas como este, tras la losa de ETA, en este momento hacia una sociedad justa y reconciliada. Dos ideas nada más. En primer lugar, PPC se ocupa de esto porque lo ha escrito Javier, Javier Elzo. Javier es un hombre de la casa, es un hombre que ha trabajado siempre, ha colaborado mucho con nosotros, con PPC y con SM en diversas instancias, con sus trabajos de sociología, con sus investigaciones sobre los jóvenes, sobre la problemática de los jóvenes y todo lo que Javier hace es cultura y es reflexión y, por tanto, inteligencia para cada uno de nosotros y nosotros queremos estar ahí, estar donde está el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia, en primer lugar. En segundo lugar, porque el tema que nos ocupa hoy es un tema que está directamente en el ADN de PPC. Me van a permitir que les lea el inicio de la Gaudium et Spes, aquel documento que el Vaticano II hizo sobre el mundo de hoy. Dice, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres, de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada ahí, verdaderamente humano, que no encuentre eco en su corazón. La Iglesia, por ello, se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. PPC, participando en el género humano y participando en la historia, se hace siempre, trata de estar siempre próxima, cercana a la realidad del mundo que nos rodea y la realidad, en este momento, también es una realidad de este país, de este país vasco al que tanto queremos, es una realidad que buscamos en una sociedad justa y reconciliada. Pero ustedes y yo hemos venido aquí a escuchar a Javier, a Iñaki y a Íñigo, y por eso yo, Javier, os agradezco a los tres que estéis aquí con nosotros, que pongáis vuestro tiempo y vuestra capacidad de reflexión y de inteligencia a disposición de todos nosotros y de este auditorio que os quiere escuchar. Gracias de nuevo una vez más. Es que ricasco, Javier, cuando quieras. Gracias, Chema, muchas gracias. Muchas gracias una vez más a PPC, que publica un libro de difícil venta, lo digo siempre, porque esta parece que es pasado y ya parece que es un tema amortizado, pero han querido publicar el libro y yo le agradezco mucho. Y también quiero agradecer, como no, a Iñaki y a Inigo, que han tenido la amabilidad de estar aquí y además después de haberse leído el libro. Porque, sí, sí, ya veo ya. Entonces, que me acompañen hoy en esto, que no quiero que sea una presentación del libro, se hablará del libro, por eso yo he querido empezar. Normalmente en estas cosas el último que habla es el autor, pero yo he querido empezar yo y que ellos tengan tanto más protagonismo que yo. Porque el tema es la convivencia en el futuro de la sociedad vasca. El tema fundamental no es el libro, el libro es la ocasión, la Iñaki, para que podamos hablar un poco de esto. Entonces, yo voy a empezar contándoos y prácticamente leyendo, para que no se me pase el tiempo, pues cuatro hojas que tengo aquí escritas y que os diré muy rápidamente. Este libro está pensado en clave de futuro. Lo que me planteo es cómo abordar la situación que se ha generado tras tantos años de dolor, desde la existencia de ETA particularmente en los últimos cuarenta años. Mi punto focal, el tema que más me preocupa en mi reflexión, es cómo abordar la memoria justa, la memoria obligada de lo sucedido, para no caer ni en el olvido, ni en la repetitiva rememoración paralizante del dolor padecido. Particularmente cuando nos detenemos en dolor padecido por los míos y nos olvidamos del dolor padecido por los otros. ¿Cómo dar cuenta de esta realidad? ¿Cómo proyectar en consecuencia un futuro de concordia, reconciliación, convivencia, no hago una guerra por las palabras, sin caer en equidistancias injustas, pero sin caer tampoco en la dinámica de vencedores y vencidos? Ese es el objetivo, muy rápidamente dicho. El libro tiene tres partes que yo, amante de la música, me gusta contarlo, es como si fuera una ópera o un oratorio. Tiene una introducción, que son los dos primeros capítulos, donde se cuenta un poco la trama. Y en la trama están, pues, un repaso a los cuatro actores globales de la sociedad vasca actual. El primer actor principal, la gran mayoría, lo que suele ser el coro en los dramas riegos y lo que es el coro. Luego está ETA, a la izquierda del chale y su mundo, están las víctimas, en plural, y lo que yo llamo los reconciliadores, cuatro actores colectivos. Y en el segundo capítulo hablo de seis actores individuales, que no son necesariamente los más importantes y los más significativos, sino por el hecho de que, por una razón u otra, yo he tenido contacto con ellos o me ha sido proporcionado el tener contacto con ellos o hablar de ellos, los que son José María Portel, primer periodista asesinado por ETA, Miguel Ángel Blanco, porque María Teresa Iglesias, María Ángeles Iglesias, María Antonia Iglesias, María Antonia Iglesias me pidió que escribiese unas líneas en aquel libro que escribió sobre cuatro días de julio, e hice una semblanza de aquel momento y de ahí sacaba algo. Chema Udmendi, jesuita, que pasó en los calabozos de la Guardia Civil cuatro o cinco días, y escribió un relato que me lo entregó él mismo, del cual he entresacado algunas páginas. Y, por último, María Teresa Castells, que aquí en Donosti lo conocéis muy bien, que es la fundadora, creadora, no sé si también era dueña, de la librería Lagun, y la Fundación Fernando Huesa sacó un libro hace unos años donde pedían a personas que éramos, digamos, de horizontes políticos distintos, que habláramos de otra persona que no fuera de nuestro horizonte político. Y luego dos actores individuales que he conocido personalmente, dos jóvenes, jóvenes, pero que han mascarado completamente, digamos, sus perfiles biográficos, aunque lo que digo es rigurosamente exacto, y que reflejan dos tipos de jóvenes, uno que todavía está en la cárcel y otro que, sin embargo, está casado y feliz. Después vienen cuatro capítulos, que es lo que yo llamo el personaje central de la trama, que es ETA, el personaje central de la trama. Y contiene cuatro capítulos, que estos están más bien escritos para la gente que, no tanto para vosotros, sino para la gente que no conoce muy bien a ETA y, sobre todo, pues que no está en el País Vasco. Estos cuatro capítulos son el primero, que me parece muy importante, del MLNV a E. H. Bildu pasando por Sortu. Cómo se ha producido esa pase, esa pequeña historia contada en un capítulo de un libro. Luego dos capítulos, uno es la actitud de la sociedad vasca ante ETA y otro la actitud de la juventud, porque en efecto yo he trabajado mucho el tema de la juventud ante ETA. Y un cuarto capítulo de este segundo bloque, que es el sexto del libro, que para mí es muy importante, porque he intentado reflejar cómo ETA se ha legitimado a sí misma y cómo los miembros de ETA han legitimado y siguen legitimando, en parte, las acciones que llevaron a cabo. La tercera parte del libro es la sociedad vasca tras la losa de ETA, que es la parte, digamos, para mí más importante del libro, junto con el capítulo dos, en el que he hablado de los actores individuales. Y aquí hay tres capítulos. Uno es sobre las víctimas y sus tipologías. Y, además de presentar el informe base promovido por el Gobierno vasco, también en el mapa del terror de COVID-19, hago algunas reflexiones sobre relaciones entre víctimas y victimarios. Tengo un apartado en este capítulo sobre la tortura en Euskadi. El capítulo…, este sería el capítulo siete. El ocho está todo él dedicado al tema de la reconciliación. Si tiene sentido hablar de la reconciliación. ¿Qué condiciones hay para la reconciliación? Y una reflexión es sobre el perdón, sobre el poder perdonar y las consecuencias del perdón, que ayer mismo acepté para los cursos de verano del año que viene dar una conferencia sobre este tema, más allá, sobre el tema del perdón, dirigido por Javier Urra, sobre este tema del perdón. Y el último capítulo, que lo tituló Mirando al futuro, tiene un primero que siempre me ha dado muchas vueltas a la cabeza, es cómo un terrorista puede hablar con su hijo. Y relato alguna situación a este respecto. Luego me detengo en un capítulo que es la necesidad de la memoria justa, de la memoria obligada, de la cual diré unas palabras ahora, luego viene lo que para mí es un capítulo clave del libro y de mi posición personal, en todo caso, respecto del futuro, digamos, no solamente de la convivencia, sino del futuro de Euskadi y de la identidad vasca, en donde yo hablo, y de eso no diré nada hoy, porque es muy rollo, es el capítulo más rollo de todos, probablemente, sobre la identidad idem y la identidad ipse de lo vasco como clave de futuro, de la relación que existe, la identidad idem es la identidad dada, sea por el hecho de haber nacido o por el hecho de haber venido a vivir, y la identidad ipse es la identidad construida por la persona en función de sus propias opciones, de sus propias ideas. Mi tesis, que no es mía, la tesis es de Paul Ricoeur, pero yo la hago mía, aplicada a Euskadi, es que cuando la identidad ipse se vuelca totalmente y absolutamente la identidad idem, entonces corremos el grave riesgo de caer en lo que ha sido un totalitarismo. Y por último, termino el libro hablando de los agentes de reconciliación que existen ya hoy en Euskadi. Este es el libro. Ahora, quiero trasladaros algunas ideas básicas en forma de telegrama. La primera con la que quiero empezar es que ETA no representa al pueblo vasco. ETA nunca ha representado al pueblo vasco, sobre todo si nos fijamos después de Chiberta. Después de Chiberta, la expresión ETA, Herria, Suriquín es falsa. Es estadísticamente falsa. Es históricamente falsa. La segunda idea clave para mí es que la violencia de ETA, el terrorismo de ETA, no es la consecuencia inevitable del conflicto vasco, sino la constatación por parte de ETA y de quienes le apoyan, de que no lograrían sus objetivos por medios pacíficos y democráticos. Su violencia, en consecuencia, es originaria y es consecuencia de ser un movimiento totalitario de signo nacional revolucionario, el MLNV. No estamos, pues, ante una violencia secundaria, cosas que evidentemente ellos no me aceptarán. Ellos dirán que en su momento, que es una violencia de respuesta a una violencia estructural que existía de la opresión del pueblo español y el pueblo francés al pueblo vasco, como si esto fuera Gaza. La violencia de ETA, en consecuencia, no es subsumible, diluible, en el magma de la violencia existente en el País Vasco. Ahora bien, la violencia de ETA no es la única violencia injusta que hemos padecido en los últimos 40 años. Está el GAL, el batallón vasco español. Sin olvidar particularmente las innumerables torturas y malos tratos de algunos miembros de las fuerzas de seguridad social. Hubo unos tiempos en los cuales la tortura fue una práctica habitual. Y no solamente eso, sino que hay algunos juicios y algunas condenas cuya única prueba estaba que habían declarados los miembros de ETA por parte de los interrogatorios de la policía. Por eso, yo digo que ETA ha perdido la batalla militar, está ganando la batalla política y mucho cuidado que no gane la batalla judicial. Mucho cuidado. De todas maneras, la violencia de ETA es la más grave, la más prolongada, la que más víctimas mortales ha causado. En ningún caso se puede, digamos, meter dentro del magma de todas las demás violencias. Además, ETA se ha atribuido la representación del pueblo vasco y ha asesinado, aterrorizado, extorsionado en nuestro nombre, en nombre del pueblo vasco. Por eso digo en el libro que ETA ha escrito la página más negra de la historia del pueblo vasco. Porque lo ha hecho encima en su nombre y pretendiendo liberarnos. Mirando un poco hacia el futuro, hay diferentes etapas y niveles en el vivir con. Está la coexistencia pacífica, está la convivencia, que yo llamo convivencia incompleta con zonas de sombra, esa convivencia en la cual se habla del fútbol, se habla de a ver si se salva la real, se habla de gastronomía, se habla de la vida cotidiana, pero no se habla del tema este. Y luego está la convivencia, digamos, el tema este, el tema de ETA, está la convivencia plena que exige que haya un momento de reconciliación, un momento de la apuesta por la reconciliación, por lo menos, o unos momentos. Este libro está dedicado a los hacedores de concordia, de convivencia o reconciliación. Y mi apuesta es que, cual manchas de aceite en diferentes puntos de la geografía vasca, quizá consigan que la era poseta no pueda equipararse a la era posfranquista, donde triunfó el silencio del olvido. Olvido, atención, de victimarios y de víctimas. La transición fue olvido de victimarios y de víctimas. Creo que hay que distinguir la memoria individual, que como tal es intransferible, de la memoria colectiva, que muchas veces corresponde a la memoria de una parte de la población, de otra memoria, que es la memoria histórica, la que construyen con el tiempo los historiadores, aunque rara vez llegan a un mismo relato. Lo estamos viendo hasta con la guerra de 14 y 18. Pero en Euskadi es imposible pensar en un único relato. Pero sí es posible pensar en un relato compartido, en el sentido de que hemos sido capaces de escuchar el relato de los que piensan de forma diferente a la mía, a la de los míos. Por ahí defiendo que hay que buscar la memoria justa, el deber de memoria, la memoria verdadera, poniéndole acento en los que más han sufrido, particularmente, las víctimas de todo tipo de violencia injusta. Para ello hay que superar, sigo a riquear, lo habrán reconocido algunos, la memoria impedida. Esa memoria que nos impide ver lo que hemos hecho o lo que han hecho los míos, los cercanos. Y entonces, en un ejercicio, digamos, de represión interna, intentamos olvidarlo. Es la memoria que impedimos o procuramos impedir que salga. Así como hay que superar la memoria manipulada. La memoria manipulada, siguiendo la terminología de Riquier, es esa memoria con la cual se pretende construir una identidad. Y todo el mundo intenta construir una identidad teniendo una memoria selectiva de lo que había pasado. recordando eso que es bueno para nuestra identidad y volviendo a ocultar con un nuevo ejercicio de manipulación eso que han hecho los míos y que a mí no me gusta que se recuerde. Y eso aparece en todos los libros de historia. Y no sigo más porque tengo un inspirador aquí de primera fila y a lo mejor me dice algo. Entonces, hay que buscar este deber de memoria que a partir de ahí podemos hablar de reconciliación. Me salto, digamos, las consideraciones que tenía pensadas para los que piensan que la reconciliación no es necesaria o no es conveniente. Si a uno le interesa me lo pregunta y razonaré más. Sí, le doy dos palabras sobre las exigencias de la reconciliación. La reconciliación exige aceptar la totalidad de los hechos violentos y no limitarse a subrayar lo que los nuestros, los míos, han padecido. La reconciliación exige también lo que los otros han sufrido. La experiencia de Glenn Cree que se presentó a la Universidad de Deus esto es un ejemplo es un ejemplo de diferentes víctimas, de víctimas, perdón, de diferentes victimarios. Y eso lo vimos claramente la hermana de Zabala, Asun Zabala, y el hijo de Garrido, el general Garrido, que fue asesinado junto a su mujer y creo que es uno de sus hijos. Bueno, fue magnífico. Yo me emocioné viendo como allí había dos víctimas de victimarios distintos y que compartían meses manteniendo cada uno sus opciones políticas. Las opciones de Fernando Garrido eran del Partido Popular y las de Asun seguirían siendo las de Abatasuna o Sorto como se quiera llamar. No solamente hay que reconocer el daño causado, sino la afirmación de que nunca más se volverá a utilizar la violencia terrorista o toda violencia injusta. La reconciliación exige una promesa de futuro. La reconciliación exige evidentemente como conyección sine qua non la superación de la diréctica a nosotros y los otros. La reconciliación exige reconocer, reparar y ayudar a las víctimas. La reconciliación presupone una justicia sin apellidos. Una justicia justa. Y, por último, la reconciliación entre victimario y víctima y víctima, que tenemos algunos ejemplos de eso, aquí un caso, exige del primero, del victimario, no solamente el reconocimiento del daño causado, y eso es una banalidad en última instancia, sino además pedir perdón. Y por parte de la víctima quizás esté dispuesta a aceptar su demanda de perdón. En ese caso es posible la reconciliación. quiero terminar citando dos citas sobre el riesgo de la intolerancia. Uno, lo he utilizado en muchos sitios, también está en el libro, y proviene del autor Anthony Bivor, y es una frase un poquito larga, pero vale la pena. Escribe, después de que Franco moriese en 1975, el texto es de 2006, después de que Franco moriese en el año 1975, el mundo entero admiró el paso de España a una monarquía constitucional y a la democracia, pero el proceso requirió que se llegase a lo que después se llamaría el pacto de olvido. Ningún general o torturador fue sometido a juicio. Ninguna comisión de la verdad analizó el pasado de España. Lo que España necesita ahora, en 2006, es un pacto de recuerdo, no de olvido, pero debe enfocar la memoria de un modo que evite los fantasmas propagandísticos del pasado que se alimentan a sí mismos, que reconozca libremente las peligrosas consecuencias de negarse a transigir. Los españoles tienen muchas y grandes virtudes, especialmente la generosidad, la imaginación, el sentido del humor, el valor, el orgullo y la determinación. Pero no suelen distinguirse por intentar comprender el punto de vista del adversario. Es un vicio infravalorado. La tragedia de la guerra civil es, sin duda, el recordatorio más fuerte del peligro de despreciarlo. Hace mucho tiempo que hice mías estas palabras y las he aplicado y las aplico mutatis mutandis a Euskadi. Este libro es un esfuerzo para, en Euskadi, superar la intolerancia y propongar la escucha al adversario. La segunda cita es del sábado pasado. La encontré en Babelia, en una entrevista que le hicieron a Javier Cercas a propósito de un libro que acaba de hacer el intruso. En una parte de la entrevista, Javier Cercas dice esto. Yo creo que desde hace siglos el mayor problema de este país y él piensa y lo dice expresamente Cataluña y España es la intolerancia. Nuestra incapacidad para mantener un diálogo civilizado sobre las cosas para aceptar la discrepancia. La catástrofe de nuestro país consiste en que si tú no piensas lo mismo que yo, yo cojo un garrote y te lo parto en la cabeza. En Euskadi la reconciliación ya tiene camino andado. No partimos de cero, lo expreso en el libro, en mi último capítulo y si alguno quiere luego lo detallo. Y termino con un deseo. Yo confío que la era tras la losa de Eta no se asemeje a la era tras la losa de Franco. Es que ricasco. Arrachaldeon, buenas tardes a todos y bienvenidos. Quiero comenzar mi intervención agradeciendo en primer lugar a mi compañero y amigo Javier Elzo la invitación que me hace para estar hoy aquí. Es para mí un motivo de orgullo y satisfacción. Agradecimiento que hago extensivo también a la editorial PPC por haberse embarcado en la aventura comprometida de editar este libro. Bien, para que ustedes hagan una idea, Javier nos ha pedido a cada uno que hablemos aproximadamente quince minutos que es lo que yo haré. Ya puedes pasar un par de minutos. No más. Bien, comentábamos antes de entrar aquí al... Perdón. Es que tengo muchos papeles. Comentábamos antes de entrar aquí y decía, perdón, que este no es un libro para llevarse a la cama antes de ir a dormir. Este es un libro para remangarse, estar serena, sereno, tranquilo, relajado, despejado, porque cada página, y no es broma, puede llevarte mucho tiempo leerla, asimilarla, entender lo que dice, lo que quiere decir Javier en ellas. Es un libro muy denso, tan interesante como denso. Ciertamente, como ha dicho Javier, es un libro que mira futuro y en el que, curiosamente, yo me he sentido sorprendido, se me cita. Y se me cita por mi participación en los encuentros restaurativos, de los que brevemente les voy a hablar y después voy a dar mi opinión sobre lo que Javier ha denominado condiciones para la reconciliación. Ciertamente, yo soy una víctima del terrorismo, mi padre, Juan Manuel García Cordero, delegado de la compañía telefónica en Guipúzcoa, fue asesinado, secuestrado y asesinado el mismo día, 23 de octubre de 1980, por los autodenominados Comandos Autónomos Anticapitalistas, aquí, en Donostia, en esta ciudad, en el barrio de Gros, fue secuestrado, conducido al Monte Ulía, atado, encadenado a un árbol y asesinado de un tiro en la nuca. Bien, yo tenía entonces 18 años, se puede imaginar, madre, seis hermanos más, Donostiarras del barrio de Gros, mi madre sigue viviendo en el mismo sitio y es el día que todavía he ido a verla, sigue viviendo en la misma casa, y bueno, yo, dentro de lo que es un modelo que se ha descrito como lógico, reaccioné, pues, en primer lugar, con unos sentimientos cercanos al odio, la venganza, etcétera, resumo rápidamente mi trayectoria vital, hasta que, en un momento dado, afortunadamente, me di cuenta de que el primer perjudicado por odiar era yo mismo, que el odio era un sentimiento tan fuerte, tan militante como el amor, que te exigía estar 24 horas al día odiando, y en un momento dado tuve la ocasión de salir de Euskadi una temporada larga de seis meses y darme cuenta, Dios mío, que estoy haciendo con mi vida, bien, eso es un proceso de reflexión largo, no es un interruptor off-on, es un proceso largo, insisto, en el que tienes que ser egoísta y darte cuenta que el primer perjudicado por estar en esas coordenadas de odio, rencor y venganza eres tú mismo, eso es muy importante, ser egoísta en ese proceso. Bien, volví a Euskadi y aprovechando un llamamiento que hizo una mujer, Cristina Cuesta, también víctima del terrorismo, empecé a trabajar en los distintos movimientos que por aquella época, estoy hablando en el año 86 y siguientes, empezaron a trabajar, decía, por la pacificación y reconciliación de la sociedad vasca. Yo estuve, fui cofundador de la asociación por la paz de Euskal Herria, después se integró el grupo en gesto por la paz, después formamos de Nonartean, etcétera, hasta que, sintetizo rápidamente, pues ya me casé, me fui a vivir a Navarra, donde vivo ahora, y un día me llamó una mujer que para mí me inspiraba muchísima confianza, Maizabel Lasse, y me dijo, Iñaki, queremos ensayar una experiencia nueva de los encuentros restaurativos, de la mediación, entre víctimas y victimarios en el ámbito del terrorismo. Yo, por mi formación, conocía la mediación en el ámbito del consumo, pero no sabía que esa figura se podía hacer extensiva a delitos de una naturaleza tan grave como el terrorismo. Bien, recuerdo que asistí a una reunión en San Sebastián donde se nos explicó, se nos pidió un tiempo para la reflexión y la decisión, y pasado ese tiempo yo me dije, no convencido, dije, ¿por qué no? Esa fue mi respuesta, ¿por qué no? Bueno, después de una serie de reuniones preparatorias con una psicóloga, en un momento dado, concretamente, 25 de mayo de 2011, tuvo lugar el primer encuentro restaurativo en España entre una persona ex militante de ETA que estaba en la cárcel, que llevaba ya cumplidos cerca de 22 años en la cárcel y yo. Bien, y después, si quieren, en el debate podemos hablar de detalles de ese encuentro, ¿no? Pero, para mí, creo, casi una de las cosas que a nivel personal más me ha enriquecido. el aprender a mirar y a determinar que por encima de la condición de terrorista, de asesino, porque era una persona con delitos de sangre, estaba su condición humana. Y como yo siempre he sido un firme partidero y defensor de que las personas, sea cual sea el delito que hayan cometido, merecen una segunda oportunidad y de que la finalidad del sistema penitenciario es recuperar, reinsertar a las personas para la vida en sociedad, yo veía que tenía una ocasión práctica de llevar a la práctica, mejor dicho, aquello en lo que yo creía y participé y no me arrepiento en absoluto, tenía muchas dudas, ¿no? ¿Mancillaría la memoria de las víctimas del terrorismo? ¿Qué pensaría mi padre? Tenía muchas dudas, pero hoy es el día en que digo que creo que eso fue un gran acierto, que se abrió una vía que junto con la experiencia Glyn Cree y la experiencia de las víctimas educadoras en las aulas creo que es de lo más positivo y revolucionario en el sentido y radical de ir a la raíz de las cosas de lo que se ha hecho en Euskadi en los últimos cinco o seis años. Hoy es el día en que todavía me sigo, nos solemos quedar una vez al mes para comer con esta persona que ya está en libertad, está en la calle y para mí es un logro y un motivo de orgullo y satisfacción haber conseguido atraer a esa persona a recuperarla para la vida y la sociedad. Bien, esa es la razón por la que creo que soy citado en este libro cuando lo lea. Me identifico casi al cien por cien habría algunos matices que lo comentaré después con Javier con lo que pone en el libro. Yo recuerdo de mi época de militante en el Movimiento por la Paz que Javier Elzo era una figura a la que reverenciábamos y que queríamos invitar a conferencias y para mí cuando él me dijo ¿quieres compartirme esa conmigo y presentar mi libro? Le dije que enseguida. Ciertamente es un libro optimista, es un libro optimista. Javier es una persona que transmite vitalidad y optimismo en lo que escribe y es un libro que habla sobre todo aunque poco en páginas pero sobre todo lo que marca su libro es la apuesta decidida y valiente por la reconciliación y yo como víctima del terrorismo quiero recoger algunos testimonios de los que él ha hablado y poder presentarles rápidamente una trilogía de cosas que para mí como víctima son necesarias para poder empezar a hablar de reconciliación. Como muy bien dice Javier en el libro el término reconciliación seguramente causaría cierta controversia entre ustedes pues imagínense la controversia que puede llegar a causar entre las víctimas del terrorismo. Es un concepto no voy a decir que tabú pero casi casi maldito. Y para mí esas tres condiciones para poder empezar a hablar de reconciliación en mi calidad de víctima del terrorismo en mi condición son verdad memoria y justicia rápidamente. Las tres son revisadas por Javier en el libro. Verdad significa que todas las víctimas tienen derecho a saber qué ha pasado quién por acción u omisión ha hecho o dejado de hacer algo en el asesinato de su familiar de su ser querido. Y en ese conocimiento de la verdad yo creo que debemos hacer un enorme especialmente las víctimas un enorme ejercicio de empatía porque como muy bien dicen en el libro en este país nos hemos dedicado con demasiada frecuencia a llorar a nuestros propios muertos y no hemos sido capaces de ver que muchas veces la persona que teníamos enfrente también estaba sufriendo. A mí como víctima del terrorismo me duele y me duele terriblemente en el corazón las críticas por ejemplo que se han hecho al informe elaborado por el gobierno vasco sobre otras víctimas de violencia y de abusos policiales. Me duele precisamente que las críticas más duras a ese informe hayan podido llegar precisamente desde las filas de las víctimas del terrorismo. Yo creo que como víctima insisto debemos hacer un ejercicio de empatía porque si bien es cierto y le dice Javier sin ambajes y sin medias tintas la violencia que ha caracterizado la situación de Euskade en las cinco últimas décadas ha sido la de ETA no ha sido la única y en la medida en que podamos reconocer insisto sin ningún ánimo de simetría que en este país ha habido muchos sufrimientos y que esos sufrimientos hay que ponerlos boca arriba para que se conozcan no para equipararlos no para equipararlos y él lo dice muy bien en el libro sino simplemente porque se conozcan. Creo que esa es la primera reivindicación y por tanto yo coincidí en una charla en Navarra con la hermana de Miquel Zabalza y ella decía quiero saber qué le pasó a mi hermano quién hizo lo que le pasó a mi hermano y esa mujer tiene todo el derecho a reivindicar eso y yo quiero apoyar su reivindicación tenemos que conocer todo lo que ha pasado primera condición para la reconciliación verdad eso incluye por supuesto conocer la autoría de los famosos 250 asesinatos de ETA sin resolver pero yo creo y me van a permitir que como víctima del terrorismo me pronuncie creo que precisamente las víctimas del terrorismo de estado o de la guerra sucia tienen muchas más dificultades en el camino para el conocimiento de la verdad y Javier lo dice muy bien en el libro cuando recoge las críticas furibundas incluso desde las editoriales de los medios de comunicación que tuvo el informe del gobierno vasco sobre las víctimas de abusos policiales a mi eso me duele segunda condición que yo pongo para la bueno que pongo permítanme que creo que debería darse para la reconciliación justicia justicia significa que quien ha cometido un delito tiene que ser puesto ante los tribunales de justicia y a mí hay cosas que me fascinan y me siguen fascinando que en 2014 el mundo de la izquierda verchale critique la detención de miembros de ETA para ser conducidos ante los jueces a mí eso me parece un escarnio una burla a mi condición de víctima creo que la justicia significa insisto que quien ha cometido un delito sea juzgado bajo los parámetros del estado de derecho y en su caso condenado y esa justicia debe ser simétrica debe tratar al mismo delito de la misma manera y en este sentido me ha impresionado una información que das javena en el libro que haya terroristas que por un único asesinato han llegado a cumplir creo que 27 años de cárcel decías y terroristas que por 30 años de perdón por 30 asesinatos pues prácticamente hayan cumplido en algunos casos 17 o miembros de los GAL con atribuciones de varios asesinatos hayan salido con cuatro años a la cárcel o como es el caso de mi familia que el asesino de mi padre no haya sido detenido ni juzgado yo muchas veces lo he dicho aunque sea una condena simbólica pero necesitamos que se haga justicia necesitamos que las personas que atentaron contra nuestros seres queridos sean puestos a disposición de los tribunales de justicia lo contrario es impunidad y con impunidad no hay reconciliación que valga así de claro no hay reconciliación que valga por tanto no deberíamos escandalizarnos porque pese a que ETA haya terminado de asesinar gente los miembros de ETA sean detenidos y puestos a disposición de los tribunales de justicia y por último el tercer pilar que yo pongo para poder empezar a hablar de reconciliación sería memoria como muy bien trata Javier en el libro también una memoria inclusiva una memoria no vindicativa no de venganza una memoria que nos permita recordar qué es lo que hicimos bien y lo que hicimos mal en el pasado para no volver a repetir el mismo error para poder transmitir a los que vienen detrás nuestro sin odio y sin rencor qué es lo que pasó yo el otro día dando una charla en Pamplona intervino una mujer una mujer de aproximadamente 50 años a la que en un desayuno con su hija su hija le preguntó amá y tú qué estabas haciendo cuando todo esto estaba pasando y esa mujer decía que se sintió incómoda con la pregunta de su hija porque le obligó a pensar pues yo quiero que la memoria nos obliga a pensar sobre lo que hicimos bien lo que hicimos mal lo que dejamos de hacer insisto no para autoflagelarnos sino para que no repitamos los errores del pasado porque como muy bien dice Javier yo no quiero la memoria de la guerra civil de la transición porque es una memoria basada en la amnistía y en la amnesia y así está una herida mal cerrada que no ha cicatrizado o cicatrizado mal y constantemente seguimos hablando y viendo y a mí esas cosas me llaman poderosamente la atención ¿cómo podemos seguir hablando de cosas de la guerra civil? aquí está mal cerrado no quiero que esto se cierre de la misma manera bien y por ir terminando me ha gustado muchísimo esa cita con la que has empezado Javier en la página 15 de tu libro ¿cómo abordar la memoria justa la memoria obligada de lo sucedido para no caer ni en el enolvido ni en la repetitiva rememorización paralizante del dolor padecido y aquí yo creo que hay una alusión implícita a las víctimas del terrorismo y a las organizaciones de víctimas del terrorismo Javier hace en el libro una tipología de las organizaciones de víctimas del terrorismo de ETA y en la página 196 cuenta una anécdota muy dura no sé si puedo contarla ¿puedo contarla? Javier hablaba con un cargo del Partido Popular no cita el nombre lógicamente pero ese cargo del Partido Popular le dice que considera que hay víctimas profesionales que hay víctimas que han hecho de su condición de víctima un modus vivendi y a mí es una cosa que me ha llamado poderosísimamente la atención y es una idea que les lanzo es decir hay gente que ha hecho de su condición de víctima un modus vivendi si eso es así eso es un obstáculo para la reconciliación y yo lanzo mi apuesta para el futuro yo también me llevé como se llevó Javier con las declaraciones de Asiera Raiz el presidente de Sortu una terrible decepción esas famosas declaraciones donde él decía que se sentía orgulloso de la historia de la izquierda de Berchale que no se movía un ápice de lo que habían sido de lo que habían hecho de lo que habían apoyado y bueno pues a mí eso me supuso una terrible decepción porque vi autocrítica cero autocrítica cero ni siquiera autocrítica utilitarista y mucho menos autocrítica ética ¿no? y por tanto creo que el mundo de la izquierda de Berchale debe hacer una reflexión estratégica que que concluya en mi opinión con una autocrítica severa de lo que su apoyo explícito al mundo del terrorismo de ETA ha supuesto para la sociedad vasca y particularmente para las víctimas del terrorismo bien tengo más ideas pero no quiero pasarme del tiempo simplemente voy a terminar con un par de cosas en la página 293 del libro es otra cosa que me ha sorprendido terriblemente Javier habla de una anécdota con Fernando García de Cortázar otro profesor de la Universidad de Deusto donde Fernando García de Cortázar dice hablando de los encuentros restaurativos que es lo que creo que principalmente me trae aquí a esta mesa dice textualmente en ningún lugar civilizado se le ha ocurrido a nadie con noción de la responsabilidad y sentido del ridículo convocar a una obscena confraternización entre los terroristas y sus víctimas bien simplemente yo me siento una persona con sentido y noción de la responsabilidad y mucho sentido del ridículo y esta crítica me parece hiriente yo creo que se puede estar o no de acuerdo con los encuentros restaurativos pero de la crítica a denigrar creo que hay un salto cualitativo importante desconocía esto y para mí la lectura del libro de Javier ha sido revelador y quiero terminar con el último párrafo del libro que para mí es perfecto como cierra el libro porque es un libro para la esperanza y ese último párrafo para mí justifica la lectura completa del mismo dice todavía quedan muchas heridas que sanar muchos odios que desterrar muchos encuentros que propiciar pero creo que vamos avanzando aunque con lentitud por el freno que oponen las cúpulas de las sensibilidades extremas como siempre ha pasado en la historia pero el cauce central del río es el que marca la corriente muchas gracias Javier porque creo que nos recuerdas a todos por donde va el cauce central de este río nada más gracias 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 a todos por este magnífico libro, también la editorial, por haberlo publicado. Y quiero también felicitar y agradecer por las intervenciones en esta tarde de Javier y de Iñaki. Asumo plenamente tanto lo que ha escrito Javier en el libro como lo que ha dicho verbalmente y también lo que ha dicho Iñaki, al que admiro desde que le escuché en un acto, por la memoria de las víctimas del terrorismo, creo que fue en Bilbao, realizado por la dirección de víctimas y me dejaste decirlo de verdad y cada vez que te escucho me pasa lo mismo. Me parecen ambos personas absolutamente admirables, desde el punto de vista ético, que es a mí lo que más me importa y me interesa, absolutamente admirables. El libro es un libro, coincido plenamente con la relación que ha hecho Iñaki, muy denso, en el mejor sentido de la palabra. Hay una frase que yo la he escuchado muchas veces y a mí me lo han dicho, Iñigo, no te metas en ningún charco. Digo, no, me tengo que meter en los charcos donde me he de meter. Porque es una frase que se ha utilizado muchísimo en Euskadi y precisamente, entre otros ámbitos, para no buscarse problemas en nada relacionado con ETA, con las víctimas. Y Javier se mete en todos los charcos, no dejas ninguno, en todos. Habla de la violencia de ETA, evidentemente, pero también de otras violencias. Bueno, ya lo han dicho los que me han precedido en el uso del valor. Habla de víctimas, habla de totalitarismo, de las posturas de la sociedad vasca, del perdón, de la responsabilidad del Estado y del poder público en algunas de esas violencias, de torturas, del franquismo, de reconciliación, de historias de dolor y de sufrimiento, de miedo, de victimarios, del MNV, de la legitimación de la violencia, de memoria, de identidad, de política penitenciaria. Y lo hace con rigor, como lo que hace Javier. Y rigor significa, lo hace con datos, lo hace con información, porque es, como todos ustedes saben, un sociólogo de amplísimo reconocimiento en todo el mundo y autor de muchísimos informes, uno de los cuales, precisamente, fue un estudio que se hizo sobre valores de los menores de edad y las vías de transmisión, que lo hizo por encargo de la Arteco en 2009 y uno de los capítulos, o mejor dicho, una de las cuestiones sobre las que se preguntó a los menores de edad fue sobre la actitud ante la violencia y, en concreto, ante la violencia terrorista. Fue un aspecto polémico del informe, pero no me arrepiento en absoluto de haberlo hecho porque arrojó luz y, digamos, desveló algo que sospechábamos o, mejor dicho, algunas impresiones que se tenía con respecto a la actitud de los menores de edad ante, de algunos menores de edad, ante la violencia y ante la violencia terrorista de ETA. Pero Javier siempre actuó, como digo, con muchísimo rigor, con muchísima seriedad. ¿No se oye bien? Más cerca. Perfecto. Bueno, decía que Javier siempre ha trabajado con muchísimo rigor como científico de las ciencias sociales que es, pero también es un pensador, es un analista de la realidad y lo hace, además, valiéndose de pensadores, algunos de los cuales ha citado Riker, pero también aparece Todorov, aparece Ann Arendt y, por tanto, es un libro, insisto, que merece la pena leer. Yo les recomiendo vivamente que lo lean porque encontrarán mucho material, mucho material absolutamente necesario y útil. Javier, además, es una persona, le conozco lo suficiente como para poder afirmar con rotundidad que es una persona honesta, íntegra y la verdad es que es saludable que una persona sea intelectualmente honesta, porque eso significa que no tiene miedo a abordar ningún tema y que lo hace, insisto, siempre desde las herramientas de la ciencia social y desde una posición del intelectual, no imparcial, un intelectual independiente, no sometido ni vendido a nada y que se debe siempre, digamos, a los resultados de sus investigaciones y de sus pensamientos. Lo hace, además, basado en valores democráticos, en valores basados en el respeto a los derechos humanos y en valores del humanismo cristiano, que yo quiero reivindicar porque en este tema, en los temas que estamos abordando esta tarde y en tantos otros, pues, desgraciadamente, tanto los unos como los otros, que están íntimamente vinculados, pues, se dejan a un lado. Hemos vivido un régimen de terror. Hay que utilizar las palabras exactas. Cuando se habla de violencia terrorista, no es un calificativo, o no puede ser también político, no es un calificativo absolutamente riguroso. Porque en este país, y cuando hablo de país, hablo de Euskadi y hablo de España, hablo de los dos, cada cual que se quede con Perú, hemos vivido un régimen de terror. Y corremos el peligro de olvidarlo o de querer pasar página. Y eso no debemos hacerlo. Lo debemos hacer no solamente por razones éticas, sino porque sería algo tremendo para la propia sociedad vasca. Ya lo han dicho Javier e Iñaki, con las víctimas del franquismo, no se hicieron las cosas bien y todavía colea. Aprendamos de esa lección que hagamos bien las cosas con respecto a todas las violencias o a las víctimas que han producido las diferentes violencias. Porque han sido muchas y muchos tipos las violencias que hemos vivido en las últimas décadas, las últimas generaciones en Euskadi. Violencias que tienen todas ellas en común, que han producido vulneraciones gravísimas de derechos fundamentales básicos, el derecho a la vida, obviamente, pero también el derecho a la libertad, el derecho a la integridad física y moral, el derecho a la propia imagen y tantos otros derechos fundamentales. Y ha sido una violencia dirigida a personas concretas, porque han sido personas concretas las víctimas, las personas que han sido asesinadas, que han sido heridas, que han sido mancilladas, que han sido secuestradas, que han sido extorsionadas, pero pertenecían a grupos contra las que se ha dirigido esta violencia. Violencia ejercida por ETA o por comandos autónomos anticapitalistas, pero violencia también ejercida por otros grupos terroristas. Nadie duda, además, del calificativo de terrorista del GAL, del Batallón Vasco Español, de la AAA, etcétera. Y también de la violencia que ha contado con el amparo, el silencio o la responsabilidad de los poderes públicos del Estado. Estamos hablando de torturas, 5.500 denuncias de torturas. O violencias con resultado de excesos policiales en un uso ilegítimo, cuando no ilegal, de la violencia. Demos algunos nombres, porque efectivamente la memoria, la verdad es absolutamente fundamental, la memoria de la justicia coincidió plenamente con la exposición de Iñaki. Recordemos a Ortega Lara, que sufrió secuestro y sufrió tortura. Eso también fue tortura, lo dice Javier, y acierta plenamente. Una tortura psicológica absolutamente insoportable. Grisa Zamora también sufrió secuestro y tortura psicológica. José María Portel, se lo dice asesinado. Ernest Luc, ¿cuánto aportaría en este momento Ernest Luc? Primero para la cuestión catalana, pero bueno, nosotros estamos aquí, pero también para todo lo que estamos hablando, para todas las cuestiones que ha abordado Javier. El ingeniero Ryan, ¿se acuerdan ustedes del ingeniero Ryan? Juan Mari Jauregui. Yo a Juan Mari Jauregui le conocí cuando tenía, ¿cuántos años tendría yo? Pues ocho o diez, ocho o nueve años, cuando mis padres me llevaron a un udalecu para practicar euskera. ¿Y quiénes eran los mensuales de aquel udalecu de Saturrarán? Juan Mari Jauregui y me Isabel Asá, comprometidos con el euskera en los años, en la década de los setenta, asesinados por ETA. ¿Qué decir de Miguel Ángel Blanco, de José Luis López de la Calle, antifranquista, militante, asesinado por sus ideas? Cosas terribles que han pasado en este país. Santiago Leaga, gerente del Diario Vasco, trabajador de un medio de comunicación, José María Corta, los padres de Iñaki o de Cristina Cuesta, delegados de Telefónica. Por recordar los últimos asesinatos, Isaias Carrasco, un trabajador que trabajaba en el peaje en las autopistas, por haber sido concejal socialista en Bodragón. O Iñaki Uría, empresario, o el empresario Usabiaga, Isidro Usabiaga. O Jiménez Becerril, concejal del PP en Sevilla, asesinado junto a su mujer, a los dos, vilmente, fríamente. Tantísimo. El ex-vice Lendacari, Buesa, Fernando Buesa, junto con su escolta. Tantísimo es otro. Es decir, todas las víctimas, y eso que queda absolutamente claro, todas las personas asesinadas están al mismo nivel, son personas asesinadas. Si una persona asesinada es una persona a la que se le ha quitado la vida, por tanto, todas están al mismo nivel. Pero bueno, he citado algunos nombres para que hagamos algo de memoria, porque cada nombre nos evoca a determinados hechos, a determinadas circunstancias y lo terrible que ha sido todo. El juez José María Lidón, pero también los asesinatos múltiples, la Casa Cuartel de Zaragoza, de Hipercor, la Casa Cuartel de Vic, de la Plaza de la República Dominicana en Madrid. Por no hablar de las decenas de miles de personas que han sido amenazadas, que han vivido también una tortura psicológica. Estamos hablando de policías de diferentes cuerpos, de archañas que tuvieron que irse a vivir a Castro o a La Rioja. Porque hay que decirlo también, aquí no hemos tenido solamente la violencia que han ejercido los pistoleros de ETA, hemos tenido también la violencia que han ejercido grupos activos que no solamente han justificado a ETA, sino que, de alguna manera, han ejercido otro tipo de violencia que ha sido complementaria a la de ETA, que han amenazado, que han coccionado, que han puesto gatos negros muertos en alfombrillas, que han amenazado a profesores, que les han dicho, ojo, que organizaban contramanifestaciones cuando a la campaña del Azo Azul, que perseguían a la gente, que insultaban, que señalaban. Todo esto ha ocurrido aquí. Y no hace 200 años, no hace 100 años, hace muy poco tiempo. Hace muy poco tiempo. Magistrados y jueces que han vivido, conozco algunos casos, sin salir de casa, porque temían por su vida. Pero hay algo porque temían más todavía, es que fueran asesinados en presencia de sus hijos. El tener escolta no significaba un seguro de vida, en absoluto. Que se lo pregunte, sino a Ferrando Huesa. O tantísimos políticos amenazados que han tenido que vivir con escolta. También una tortura psicológica insoportable durante años y años y años. Algunos han salido, además, en papeles de ETA y, por tanto, a esa amenaza difusa se le añadía una amenaza mucho más concreta, porque aparecían en papeles de comandos de ETA y les avisaban, les llamaba a la policía y les decían que has aparecido en un papel ETA. Por no hablar de otras acciones, como los terribles ataques que sufrió la librería al lago, un que recoge Javier en su libro, o contra la farmacia de la mujer de Guerra Garrido, del escritor Guerra Garrido, ¿se acuerdan? En fin. Pero ha habido otras violencias también, efectivamente, y todas ellas hay que darles sobre la mesa. No tenemos que tener miedo a la memoria, a la verdad. El asesinato de García Goena, de Santi Bruar, de Moruza, del concejal de Nostia, a Tomás Alba, un asesinato sin escalerecer todavía. O Normi Menchaca, o Gladys del Estal, un ecologista muerta por disparos de la Guardia Civil. O los cinco trabajadores asesinados por una carga policial ilegal en Vitoria-Gasteiz, el 3 de marzo de 1975. Todé no hay responsabilidades de aquello. Ningún tipo de responsabilidad. O el fusilamiento de Chiqui Otaegui. O las personas que fueron torturadas. El caso de José Arregui. El caso de la Seizabala, que se ha llevado al cine recientemente. O la muerte, no esclarecida tampoco, de Miquel Zabalza, lo mencionaba Iñaki. O las torturas que sufrieron, porque sufrieron torturas. También lo recoge Javier en el libro. O Marcello Tamendi. Los que fueron detenidos con motivo del cierre de Bucaría, que luego resulta que fue un cierre que no fue debidamente basado en la ley, pero se cerró. Pero bueno, estamos hablando en este caso de la violencia que se creció contra estas personas. El Tribunal de Estrasburgo le tuvo que tirar de las orejas a España por decir que no había investigado suficientemente estas torturas. Ha habido también otras condenas del Tribunal de Estrasburgo, porque el Estado de Derecho no ha funcionado. No ha funcionado debidamente. No ha funcionado debidamente. Y el Tribunal de Estrasburgo ha condenado creo que por tres veces a España, porque no había herramientas suficientes para investigar los casos de tortura. O Igor Porto y Martín y Alamendi, que fueron también torturados, porque así lo dijo la Audiencia Provincial de Iquipuzco, en una sentencia que luego fue revocada de una manera yo creo que no debidamente fundamentada en derecho. Y hablar de todo esto no es equidistancia, no, en absoluto. Yo creo que el abordaje que hace Javier es magnífico, la intervención que ha hecho Iñaki. Distancia cero ante cualquier vulneración de derechos humanos. Distancia cero. Es decir, el hecho de que se pongan todas estas violencias en la mesa no significa que una justifique a la otra. No significa que la existencia de otras violencias, por ejemplo, en la lucha antiterrorista, justifique a ETA. No, en absoluto. En absoluto. Cualquier vulneración de derechos humanos, cualquier vulneración de derechos humanos es gravísima. Cualquier asesinato, cualquier atentado contra los derechos fundamentales que he mencionado, tiene una entidad, es crimen de lesa humanidad. Y se añaden unas violencias a las otras, aumentando y haciendo que la tragedia, el terror que se ha vivido aquí, tenga unas dimensiones inconmensurables. Y todo eso ha producido víctimas, muchas víctimas. No solamente de las personas asesinadas, sino de todas las personas que han estado amenazadas, de los familiares, de los amigos de las personas que han sido asesinadas. Y, por tanto, ante todas esas víctimas, lo que hay que aplicar a la rajatabla son el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la memoria, pero también el derecho a la reparación, el derecho al reconocimiento y el derecho a las garantías de no repetición. Y aquí ya hablamos de futuro. Y voy a terminar en dos minutos, porque creo que con esto se abre un diálogo muy interesante. Dice Javier, entre otras cosas, que hay que construir el futuro desde el presente y mirando al pasado. No debemos olvidar el pasado. Al contrario, para que haya una garantía de no repetición, tenemos que tener la memoria de lo ocurrido muy presente. Y tenemos que tener muy presente la memoria de cada una de las personas que han sido víctimas de las violencias que estamos aumentando. Porque solamente así construyeremos un futuro basado en unos valores compartidos. Y quiero acabar mi intervención hablando justamente, o vinculando, mejor dicho, la reconciliación con los valores compartidos. Es importante para cualquier sociedad que haya unos valores compartidos. Esos valores no pueden ser, me parece a mí, desde el punto de vista de los derechos humanos y de la ética, más que aquellos valores de respeto a los derechos humanos. Y eso hay que aplicarlo retrospectivamente. Y eso significa que todas aquellas personas que han sido victimarios y responsables, de alguna manera, en una intensidad u otra, en un grado u otro, de todo el horror que hemos vivido, han de hacer una valoración crítica de su pasado y de su responsabilidad. Y han de pedir perdón. Yo también pienso que han de pedir perdón. Porque además eso va a ser bueno para ellos. En algún momento de su vida, estallar en su interior una lucha entre esos valores que espero que alguna vez recuperen o que de algún lugar recóndito de su interior florezcan la superficie y los hechos que cometieron o de los que fueron responsables. Por tanto, también va a ser bueno. Y en ese sentido, las experiencias que ha comentado Iñaki, yo creo que han sido muy buenas también para los victimarios, para las personas que han cometido estas atrocidades. Porque se reconcilian consigo mismos. Y lo que tenemos que hacer es conseguir que se den las condiciones para que estas personas se reconcilien consigo mismas, se reconcilien con la sociedad y que asuman los valores compartidos de respecto a los derechos humanos. Esta será una base de garantía para el futuro, para esa reconciliación, que en algún sentido también es una reconciliación consigo misma de la sociedad vasca. Porque, Javier, que es muy dado, como su teoría o que es, a diseccionar la sociedad. En la sociedad vasca ha habido diferentes posiciones y también como comunidad tendremos que hacer una autocrítica porque ha habido demasiados silencios y a veces ha reaccionado tarde. De eso también tenemos que hablar. Y con esto termino para dar lugar al diálogo Oscar y Casco. Como ustedes habrán podido observar, es un lujo tener tanta reflexión, tanta inteligencia y tanta pasión en una mesa por la paz y la reconciliación. Gracias a los tres. Abrimos un turno de preguntas dentro del tiempo que tenemos, agradeciendo, por supuesto, ya de antemano la generosidad y la gentileza del Museo Santelmo de acogernos aquí y de permitirnos todavía permanecer un tiempo más. La sala es suficientemente pequeña como para que incluso sin micrófono, pero tenemos un micrófono inalámbrico para los que ustedes quieran hablar. Por favor, sí que les pediríamos una cierta síntesis en la pregunta, hacer la pregunta, no extendernos para que pudiera hablar más personas. Allí tenemos por detrás, por favor, si puedes ponerte de pie para que te veamos. Gracias. No funciona el micro, pero sí, y bien sin micrófono. Sí, yo creo que sí. No, creo que el micro… Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, primero felicitaros a todos por lo interesante que ha sido todo esto. Yo quiero llevar el tema a una derivación de lo que habéis dicho, porque es la forma en la que a mí me ha tocado vivir esto, esta tragedia, este terror realmente que hemos vivido. Y es desde un asesinato que se produjo en Eibar, en la figura de Sebastián Azpiri, que fue un asesinato especialmente ignominioso, que a mí además me tocó muy de cerca, porque no está ya la responsabilidad de quien empuña una pistola y de quien aprieta el gatillo. Si subimos por la mano del asesino, llegamos a su cabeza, a la responsabilidad de quienes llenaron esa cabeza de lo necesario para apretar el gatillo y a toda una red de personas que colaboraron para poder llevar a esa persona a un mundo de terror en el que se le acosó socialmente, se le llamó traficante de drogas al servicio de la policía, se le llamaron las cosas más increíbles. Durante meses esa persona fue acosada de la manera más vil hasta que se creó un clima que permitió que una persona apretara el gatillo. Yo creo que eso es lo peor que le ha pasado a nuestro pueblo. No tanto que haya habido unas personas que en virtud de una ideología absolutamente irracional hayan llegado a pensar que se puede matar por una idea política, sino que ha habido toda una red de colaboradores y ha habido una pasividad total de nuestra sociedad ante una red de conciudadanos nuestros que actuaban con una policía de esos señores, que pasaban unos informes y que permitían tejer una red alrededor que justificaba que una persona apretase un gatillo y le matase. Eso denota una enfermedad de nuestro pueblo terrible. Y yo dudo que ahora, que ya parece que ha acabado ETA, podamos pasar una página sin darnos cuenta de que esto ha sido algo que ha asolado nuestra vida. Y bueno, no sé cómo vosotros podéis ver desde vuestro nivel de reflexión tan importante cómo podemos reconciliarnos en esto con las personas que van al pinchopote, con nosotros, que tal, que antes, como digo, pasaban las notas que permitían que una persona acabase apretando un gatillo. Realmente a mí eso me ha dejado una marca que difícilmente podré superar en muchos años. Y que realmente me cuesta pensar que hay una parte de nuestro pueblo con la que yo me pueda reconciliar. Porque vi unas cosas que realmente me dejaron, primero, que tuvieron un efecto en el resto de mi vida y después que dejaron una huella indeleble en mí. Y luego, pues, no todo el mundo puede escribir un libro, no todo el mundo puede tener este nivel público para reflexionar sobre estas cosas. Y yo he hecho en falta que haya una, no sé, veo los informativos, veo las comisiones de tal, de la paz y convivencia y todo eso. Yo he hecho en falta una iniciativa muy sencilla. He hecho en falta una iniciativa que permita a las personas como yo decir durante 10, 15 o 20 minutos cómo todo esto les hizo polvo la vida o les afectó de una manera o de otra o mató a la persona que luego cerró el taller y les dejó en el paro o cómo todas estas cosas afectaron a su vida cotidiana y, bueno, pues, marcaron su vida seguramente. He hecho en falta que alguien pueda impulsar una cosa de estas porque creo que una enfermedad mental como la ha tenido nuestro pueblo no se va a curar solamente con unas leyes que las tapen o con unas comisiones de expertos, por muy sesudos que sean esos expertos. Y si no hay una colaboración de las personas que digan lo que verdaderamente han sentido, pues, realmente creo que nunca vamos a llegar a una reconciliación sobre esto. Y, bueno, yo he hecho en falta alguna comisión de la verdad. Gracias, Javier. ¿Quiere decir algo? Sí, muchas gracias por la intervención. Muchas gracias por la intervención. Yo no me olvido de Sebastián Inspiri y sé, además, que durante muchos años, sus amigos, todos los días, el día que se correspondía con el asesinato, sacaban una nota de recordatorio. Pero creo que eso duró bastantes años, bastantes años que salía esa nota. Yo lo leía en el diario vasco. Lo tengo muy presente. Podríamos hablar mucho sobre lo que tú has dicho. Os voy a decir dos cosas. La primera. Yo siempre he defendido, y creo que también está en el libro, porque ya no sé exactamente lo que está en el libro y lo que no está. Porque el editor, que no está aquí, el que me hizo cortar páginas, porque ya era desmesuradamente grande, ¿no? Esto no sé si está... Yo sostengo que en el mundo de ETA hace muchos años hay que hablar con una serie de círculos más o menos concéntricos. Hay un núcleo central que es ETA, que siempre han sido pocos. Nunca hemos sabido cuántos, pero muy pocos. Está en el libro, ¿no? Después hay un segundo círculo, que son los que han hecho posible que ETA cometa esos actos. Que han sido los colaboradores necesarios para que ETA cometa esos actos. Este es el segundo círculo que yo, en su día, llegué a cifrar en 4.000 o 5.000 personas. No me pidáis el detalle de por qué llegué a cifrar esto en su tiempo. En algún sitio estará escrito. El tercer círculo es el círculo de los simpatizantes de ETA y que, de una manera más o menos clara, justifican las acciones de ETA. Y ese es el círculo al que tú te refieres. Ese es el tercer círculo que ha sido muy importante en Euskadi durante muchos años, en los cuales recordar aquello que se decía, algo habrá hecho. Y aquel algo habrá hecho fue, digamos, moneda de ley en Euskadi, durante los años 70, durante los años 80 y ya avanzados los 90. Y este es el tercer círculo. Y hay un cuarto círculo todavía, que es el círculo de los que... Mira, yo no estoy de acuerdo con lo que ha hecho ETA, pero sin embargo yo voto y doy mi voto a esta gente, digamos, a esta gente, a estas personas, Batasura en su momento, ahora he achivido, en algunos casos por rechazo, digamos, a otras opciones, y en otros casos, bueno, porque al fin y al cabo estima que son los únicos que realmente están luchando por la liberación de Euskadi. Aunque, entonces, este cuarto círculo no está de acuerdo, dicen que no están de acuerdo con la violencia de ETA, pero sí un poco con todo lo que representa los objetivos, digamos, de ETA. Eso se ve muy claro cuando se hacen análisis de elecciones electorales y se ve como después de cada tregua de ETA, y sobre todo si la tregua es prolongada, ¡vum! Sube el porcentaje de votantes hacia el mundo de Batasura, en el nombre que adopten, porque han adoptado infinitos nombres, es porque en ese momento ese cuarto círculo se vuelca. Pero cuando se ha producido, digamos, un atentado muy fuerte, un atentado muy grave, entonces ese cuarto círculo desaparece y solamente quedan los tres primeros círculos. Eso respecto a la primera cuestión que planteas, y en efecto ha habido, en Euskadi, ha habido una masa crítica e importante que ha legitimado a ETA. Está cifrado en números eso. O sea, no es, y todos los números, no doy ninguno, porque yo ya tengo 72 años y la cabeza empieza a fallarme. Pero depende de exactamente qué se quiera decir con esto. Pero eso está estudiado y analizado en los jóvenes, en el trabajo que tú nos encargaste. Pero quiero decir otra cosa que has dicho que me parece muy importante. Haría falta una instancia en Euskadi que a todas las personas que tengan algo que contar, algo que decir de lo que ha pasado, puedan tener sus diez minutos, sus quince, sus veinte, su media hora para poder decirlo. Yo no sé si también lo digo en el libro o eso ya no lo he dicho en el libro. Pero lo que sí os puedo decir es que ahora estoy yo metido en un comité por el memorial de víctimas del terrorismo, organizado por el gobierno español en este momento, que no quiero hablar de eso porque me pone, no porque esté en ese comité, sino porque creo que tenía que haber habido un comité en el que estuviera no solamente el gobierno español, sino también el gobierno vasco y no dos, y va a haber dos memoriales, uno en Vitoria y otro no sé si en Guernica, y no sé, y eso va a ser un desastre. Pero al menos yo ahí sí digo que es fundamental, hoy, en este momento, si no lo he dicho en el libro, lo he dicho en algún lado, toda aquella persona que tenga algo que decir, pueda decirlo, se ha registrado, se ha grabado, se ha transcrito, porque eso sería una memoria oral capital, para que los historiadores en el futuro pudieran hacer una historia verídica, veraz de lo que ha pasado en Euskadi. Por eso, suscribo plenamente la segunda idea que ha dado. Gracias. ¿Más cuestiones? Aquí hay un señor, por favor, a mi derecha. Gracias. Yo tenía una pregunta muy concreta que la propongo un poco a la mesa. Confieso que no lo he oído el libro para mi vergüenza, pero bueno, la pregunta sigue, espero que exista en pie, que se resista en pie. La pregunta es la siguiente. Dentro de las condiciones de justicia para una reconciliación, ¿tenéis todos un criterio común sobre lo que hay que hacer en la colaboración con la justicia, en los delitos que están todavía sin resolver? Tendríamos que hablar, para empezar, los tres, sobre ese tema. No hemos hablado, no lo sé, yo no puedo decir lo que piensa, pero ahora voy a dejarle a Iñaki y conteste. Iñaki, bueno, vamos a ver, yo creo que el tema que usted plantea es un tema capital. Yo creo que hoy las organizaciones de víctimas, bajo los supuestos de reconocimiento crítico del daño injusto causado, reparación, petición de perdón, añaden precisamente el de la colaboración con la justicia. Yo le puedo hablar simplemente de lo que conozco. Y a mí, la persona con la que yo me entrevisté me dijo, ¿yo qué puedo colaborar con la justicia si he estado veintitantos años en la cárcel y no sé ya qué pasa en el mundo? Es cierto. Creo que, y no sé cómo se tendría que articular esto, pero creo que hay gente que está saliendo a la calle que sabe cosas que creo que sería sano y reparador que las contara. Y con esto quiero decir que me parece humanamente comprensible que una víctima del terrorismo pida que si alguien sabe algo de quién, por acción u omisión, hizo algo por asesinar a su familiar, pida que se sepa. Entiendo que eso es algo humanamente comprensible. Ahora, yo creo que las demandas de las víctimas del terrorismo no son las que deben dictar por dónde debe caminar el mundo de la justicia. La justicia va o tiene sus propias normas y nosotros como víctimas no podemos condicionar lo que diga la justicia. Yo lo entiendo desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista jurídico hay una controversia terrible. Unos juristas dicen que esa es una condición exigible para que una persona presa pueda ser reinsertada. Otros dicen que no. No se ponen de acuerdo. Lo que sí es cierto es que de ese tema en concreto las organizaciones de víctimas del terrorismo han hecho una línea roja. Y para poder admitir la reinserción de personas presas piden colaboración para el esclarecimiento de delitos, de asesinatos no esclarecidos. Y eso es un tema hoy en día que puede constituir una piedra de tamaño considerable en el zapato. Yo coincido con lo que dice Iñaki. A ver, establecer, sí, ya sé que hay una controversia entre los juristas, pero establecer como condición para la reinserción, bueno, para la inserción, vamos a ver. La ley tiene que ser igual para todos y, por tanto, la ley penal penitenciaria aplicable a los casos de delito y terrorismo, la institución del arte, pues está sosteniendo que tiene que ser igual, que tiene que ser la normativa común, la ley común, la que, digamos, la que se aplique y que no pueda haber leyes excepcionales porque eso atenta contra el principio de igualdad. En cualquier caso, la colaboración, yo sinceramente pienso que, o sea, la exigencia de la colaboración para poder reinsertarse o, digamos, para que a una persona se le pueda aplicar la progresión de grados, por ejemplo, a libertad condicional, es una exigencia de casi imposible cumplimiento, más allá de lo que opine cada cual a ese respecto. Porque el esclarecimiento de los hechos, de los asesinatos cometidos, que todavía no tienen una imputación de responsabilidad y son más de 200, yo coincido con Iñaki que hay que esclarecerlos. ¿Cómo? Pues a través de las herramientas que tiene el Estado de Derecho, es decir, a través de la investigación policial y lo que sería muy importante es conseguir que se dieran las condiciones para que, de una manera voluntaria, las personas, por convicción, que tienen conocimiento, que tienen información, y, por supuesto, si han sido responsables o cómplices de estos asesinatos, lo digan, lo digan por convicción. Porque el Estado de Derecho, insisto, yo no creo que tenga una herramienta para poder exigir, entre otras cosas, porque no se sabe qué grado de implicación o decoloración pueda tener aquella persona que sale en la calle. Es decir, aquello por lo que ha sido condenado, sí, y por eso está cumpliendo la pena, pero sobre otros hechos, lo que hay que hacer es, en su caso, una investigación policial y más importante que eso, insisto, es la convicción. Yo creo que sería muy importante que todas aquellas personas que han participado de una manera u otra, con diferentes grados de responsabilidad, en la violencia terrorista de ETA, asuman, asuman que eso ha estado mal y que, en consecuencia, esclarezcan la verdad. A partir de ahí, se podrán establecer, porque el Estado de Derecho tiene ya herramientas para ello, aquellas vías de reinserción, porque no olvidemos que uno de los principios fundamentales del ordenamiento penal penitenciario es la reinserción social. Pero la reinserción social tiene un plano objetivo y lo que es más importante tiene un plano subjetivo, es decir, que es importante que esa persona alcance la convicción de que lo que ha hecho ha estado mal y que vuelva a la sociedad con la seguridad para la propia sociedad, pero también para la propia persona que es victimaria, de que no va a cometer ningún otro delito contra personas y contra el conjunto de la sociedad. Esa es la parte más importante y ahí ya vamos al terreno de los valores y de construir todo esto que estamos hoy hablando en la mesa esta tarde. Pues yo me voy a meter en el charco, porque es un charco complicado. José Mari, se nota tu profesión y que sabes hacer las preguntas. Ya, es un charco complicado. Evidentemente, el principio de que todo ciudadano debe de colaborar con la justicia, yo creo que eso es muy claro, o sea, es una de las cuestiones que planteamos en las encuestas europeas de valores. Si es que los ciudadanos tenemos o no tenemos la obligación de colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los hechos. Estoy seguro de que la cuestión así planteada entre vosotros, la inmensa mayoría, debes decir, hombre, por supuesto, hay que colaborar con la justicia y el esclarecimiento de los hechos. ¿Sabéis lo que me pasa conmigo? Y aquí está el charco. Es que yo soy muy crítico con la justicia española y sobre todo soy muy crítico con el sistema penitenciario que ha admitido la justicia española. Y eso sí que lo digo en el libro. Porque claro, cuando yo sé y esto lo tengo por una alta personalidad del mundo judicial vasco, no puedo decir su nombre por discreción, que le hizo una pregunta cuando salió la primera persona, Inés del Río, la primera persona que salió por la ley Parrot, le preguntó al que era director de una de las cárceles, que tampoco digo cuál, aunque sé cuál es, le dijo y esta persona que ha pasado en la cárcel 26 años, ¿en qué grado ha pasado? Porque hay diferentes grados en el más duro. Y este miembro de la judicatura en ejercicio en este momento dijo eso es una monstruosidad. A mí también eso me parece una monstruosidad. Claro, entonces, tú vete a decirle a una persona que está escondida, vete a saber en qué guardilla de qué ciudad francesa que a lo mejor sabe algo sobre alguno de los 200 casos, digamos que hay por esclarecer, que venga a la justicia española y le cuente lo que sabe si corre el riesgo de pasarse 26 años en la cárcel en el grado 1. Resuelvan ustedes. Yo te resuelvo. Yo lo he dicho antes. Yo creo que aunque sea condenas simbólicas, pero necesitamos que esa gente sea condenada. Sí, condenas simbólicas e incluso de cárcel, pero no 26 años. No 26 años. Yo he aprendido, y puedo decir el nombre, Antonio Beristain, cuando yo trabajaba en el Instituto Vasco de Criminología y me lo han confirmado alumnos suyos, entre otros José Luis de la Cuesta. Yo he leído a Antonio Beristain decir que lo fundamental del sistema carcelario era la reinserción del delincuente antes de que después se reubicara en la victimología. Y él cifraba en 15 años el tiempo máximo según los estudios criminológicos en los cuales se puede pensar que una persona se puede reinsertar. Después de 15 años la reinserción es muy difícil. ¿Quiere eso decir que en todos los casos a los 15 años hace falta que esa persona salga de la cárcel? Mi respuesta es no. Lo que yo digo es que normalmente, no sé si 15 o 20, lo que sí digo es que normalmente una persona, cuando ya ha pasado unas 10 años, lo normal es que salga de la cárcel, salvo que se estime que esa persona sea realmente en la calle un peligro público. Caso de violadores o caso de una persona terrorista que sabemos o se supone, para eso hay instancias de seguimiento de penas, etcétera, etcétera, que digan, no, si éste sale a la calle mañana va a coger la pistola. Entonces, todo eso yo no lo veo nada claro. En el libro también digo una afirmación de Gómez Bermúdez que fue, si ustedes recuerdan, el juez que presidió el juicio contra los yihadistas de la matanza de Atocha, dijo que se hubieran aplicado a los yihadistas las normas a los de ETA, las normas que habían, se hubieran aplicado a los yihadistas las normas que habían aplicado para condenar a ETA, desde luego muchos de los miembros de ETA estaban en la calle. Lo cual, viene a decir de otra manera, que condenaron a mucha gente, digamos, de ETA, como he dicho antes, muchas veces sin pruebas suficientes. Por eso, me he atrevido a decir y a escribir en el libro con espanto, con espanto, que ETA pudiera ganar la batalla judicial en el tiempo, en la historia. Por eso, yo sí creo que todos los casos que quedan por esclarecer deben esclarecerse. Hay un deber de la sociedad y tenemos que trabajar para que eso se esclarezca. Pero, por eso estoy diciendo que era una justicia sin apellidos. Una justicia justa, proporcionada. Como ven ustedes, los temas se van abandonando, se van abundando, como diríamos, los charcos están ahí, hay que pisarlos para seguir pensando. Me permito darle un minuto, por favor. No, simplemente hay que... Sabino, estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, Javier. Únicamente, yo añadiría que detrás de eso hay un problema más hondo, para mí, mucho más hondo, cómo se entiende la ética. Una ética basada en la, digamos, humillación. Humillación en la, si de alguna forma en, 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 la culpabilidad, utilizar esa culpabilidad, para justificar la situación de vendedores vendidos. O, o, la ética que me gustaría más, la ética de la cooperación, que buscar juntos una lectura compartida de lo que ha pasado. y buscar entonces una, un sistema también punitivo, carcelario, que sea justo. Pero eso tendría que ser el futuro. Y hay que distinguir bien, entonces, la ética, la ética de la, de la humillación y de la ética de la cooperación. Qué charco, ¿verdad? Yo solo le diría que cuando a uno le han asesinado a su padre, es muy difícil hacer una lectura compartida del futuro con el asesino o los amigos del asesino mientras siga vanagloriándose de lo que ha hecho. Yo creo que para poder hacer esa lectura compartida hay que pedir a quien disparó, apretó el gatillo, informó, fue chivato, etcétera, hay que decirle oye, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué error y qué horror hiciste? Pero mientras tanto, o sea, y lo que digo es estamos dispuestos a eso, ¿no? Pero yo creo que hay pasos que en ese pisa del charco, yo creo que algunos estamos esperando en el charco que otros lo pisen, claramente. Yo lo he dicho, lo he escrito, está en el libro, lo he dicho públicamente, se han enfadado conmigo, incluso ha habido algún tuit por ahí donde me dicen que a ver si me llevan a la justicia por las cosas que digo. Yo creo que la izquierda a Berchale, como grupo, lo he dicho hoy, lo repito, tiene que pedir públicamente perdón por el daño que ha causado, digamos, a la sociedad vasca, como también pienso. Cuando añado esto, voy a decir, ya está equiparando, pues ya está, y no hay equiparación, son dos faltas graves contra los derechos humanos. El Estado tiene que reconocer que durante muchos años ha habido una vulneración grave de los derechos humanos en los detenidos por medio de malos tratos y torturas y un Estado democrático tiene que pedir perdón por eso. Y mientras no haya esas demandas, no digo de individuos, de individuos sí, sino de entidades globales y que pidan públicamente perdón, evidentemente la reconciliación va a ser imposible. Una cosa es la reconciliación entre el victimario y víctima, que es el caso magnífico de Iñaki, y otra cosa es la reconciliación social. Es mucho más complicada, ya lo sé, pero al menos es fundamental que los victimarios, digamos, de carácter público y son claramente, por una parte, la izquierda a Berchale y por otra parte, los aparatos del Estado tienen que reconocer que han cometido faltas colectivas graves durante 40 años. Y eso no es ir a parar unos a otros, cada cual, que cada palo tiene que aguantar su vela, nada más. Hemos prometido que íbamos a acabar la insedia. Sí, hemos prometido y lo vamos a hacer. Creo que nos vamos con la cabeza llena de ideas y el corazón absolutamente emocionado por la posibilidad de un futuro mejor de nuestra sociedad. Javier Iñaki e Íñigo, muchas gracias por todo y, como dice el libro, sigamos adelante, dice el libro en su prólogo, con ilusión, pero sin hacerse ilusiones. Gracias a todos ustedes y a Santa El Mundo. Gracias. Gracias. Gracias.